2, 24, sábado la energía de su esencia y como... un papelote con una... con un civil mirá en lo que es un trabajo de lo propio un trabajo donde se fortalecen los procesos de los relatos en lo íntimo de las comunidades y se fortalece la participación en algo que para otros no es más que un dulce o tal vez una afición que es la vivencia del audiovisual te doy la bienvenida tu conoces mejor que cualquiera esta comunidad en la ciudad se metió en un balón el balón era muy fino se metió en un cortino un cortino maduro y competidores y 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 son las cinco y media de la mañana un viaje muy maluco muy maluco eh ya llegamos tengo como gripa y todo el cansaje acumulante estornudo y me duele cada cosita pero eso fue todo amigos otra historia más